Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Es innegable que la educación superior juegue un papel trascendental en las sociedades del mundo. Gracias a ella avanza el conocimiento científico y se tienen herramientas que permiten afrontar los constantes retos y entender mejor la realidad. Este es un esfuerzo que implica conocerse para mejorar, por lo mismo las universidades deben evaluar periódicamente la pertinencia de sus programas y el impacto que su actividad genera en los contextos sociales. La Universidad Nacional por supuesto no es ajena a esta dinámica y desde el año 2019 viene desarrollando una evaluación institucional a la reforma académica realizada en el año 2007 para conocer sus logros y determinar cuáles serán esas tareas pendientes. Para conocer más sobre este proceso hablaremos con la profesora Diana Farías, quien se desempeña como directora nacional de programas curriculares de pregrado. Bienvenida profesora Farías. Buenas tardes para todos. Profesora, quisiera empezar este diálogo preguntándole en qué consiste el proyecto La Universidad Aprende. Este es un proyecto de inversión de la Vicerrectoría Académica para este plan global de desarrollo en el que estamos evaluando la implementación de la reforma académica de 2007 desde diferentes frentes. Tenemos unos objetivos que buscan hacer un rastreo de los cambios en los programas curriculares, otro que busca hacer una sistematización de las prácticas pedagógicas que acompañaron la implementación de la reforma. Dentro de esas prácticas nos interesan algunas prácticas pedagógicas significativas y transformadoras en el aula y tenemos también un objetivo que es la evaluación financiera de la reforma académica. Profesora, como ya lo mencionamos, desde el año 2019 se está adelantando la evaluación de la reforma académica que se implementó en el año 2007. Cuéntenos, denos un contexto de la misma, explíquenos cuáles fueron los cambios incorporados en esta propuesta. En el acuerdo 033 de 2007 se introdujeron algunos cambios en los programas curriculares de la universidad. Ante todo allí lo importante es que se aclaran normativamente cuáles son los principios de la formación en la universidad, cuáles son los componentes que estructuran los planes curriculares de pregrado, algunas herramientas metodológicas que se debían llevar a cabo en términos de las actividades pedagógicas, también algunas indicaciones en términos de la evaluación constante que deben realizar las facultades de los cambios que se implementan al interior de los programas y algo que para nosotros como universidad fue supremamente difícil de asumir que fue el cambio a los créditos, lo que implicó la bolsa de créditos, que las asignaturas fueran medidas mediante esta unidad de tiempo de trabajo de los estudiantes, que tuvo obviamente unas implicaciones en términos del número de asignaturas que podían tener los programas. Básicamente esos fueron los cambios fundamentales. Profesora, en relación a la evaluación que ustedes vienen desarrollando de lo que fue la implementación de esa reforma en el año 2007, cuéntenos cuáles fueron como esos principales cambios que tuvo la comunidad estudiantil, comunidad universitaria. Estos cambios que le comento están matizados en el Acuerdo 033, tienen dos implicaciones en la vida estudiantil bastante serias, que fueron todos los cambios que implicó el nuevo estatuto estudiantil, tanto en sus disposiciones académicas como en las de bienestar, porque uno de los cambios fundamentales de la reforma era este de cada estudiante va a poder escoger su plan de estudios a su medida y eso implicaba de parte de los estudiantes una autonomía muy grande, que se estableció un sistema de acompañamiento, el sistema de acompañamiento estudiantil, el SAE, que buscaba cómo desde la universidad, en los ámbitos del bienestar y en lo académico, que deben estar totalmente complementados, ahí se iban a brindar todas las oportunidades y estrategias para que los estudiantes pudieran tomar decisiones académicas acertadas, que les permitieran transitar por esa flexibilidad que esperábamos tuvieran los planes de estudio. Entonces, en la vida de los estudiantes, esos fueron dos cambios fundamentales. Profesora, en relación al tema de los estándares internacionales, tenemos entendido que parte de la reforma del 2007 permitió que la universidad se ajustara más a los estándares internacionales para temas de movilidad y esa flexibilidad permitió esto. Cuéntenos un poco más de este tema. No es tanto que nos adaptemos para facilitar cosas, sino primero con un espíritu de armonización. La universidad no tenía sus planes de estudios establecidos en créditos, mientras que varias universidades del mundo sí. Y algo importante es cuando los estudiantes van a salir de la universidad, cuando regresan o van a hacer movilidades en el pregrado, lo primero que les piden son sus planes de estudios, sus certificados de estudios, con esta unidad unificada que es el crédito. Entonces, ese, como le digo, fue uno de los cambios fundamentales que nos permite ahora tener planes de estudios en créditos que permiten a los estudiantes ya ser comparados en términos de otros planes de estudios en otros lugares. Profesora Farías, en términos generales, ¿cómo han cambiado los programas académicos a partir de la reforma del 2007? Ese, como le contaba, es uno de los objetivos del proyecto. Lo que estamos haciendo es un rastreo de los cambios que han sufrido los planes de estudio en estos 12 años. Entonces, es un rastreo súper interesante porque mientras que hay programas mucho más estáticos que no han hecho casi modificaciones, hay otros que sí han modificado mediante varios acuerdos sus planes de estudio. Aquí se han llevado los principales cambios. Entonces, hay como unos intentos supremamente interesantes de mover los planes de estudios hacia el pasado. O sea, como aquí, por ejemplo, levantamos los prerequisitos de estas asignaturas. Levantar los prerequisitos implicó, por ejemplo, que los estudiantes estén tomando asignaturas de fundamentación en el octavo semestre de su carrera. Entonces, ahí nuevamente los programas reaccionan, por ejemplo, volviendo a poner los prerequisitos, moviendo asignaturas entre agrupaciones, cambiando el número de créditos, fusionando asignaturas, creando asignaturas nuevas. Bueno, esa no es muy común. Pero, pues, los programas son muy dinámicos. Eso es muy importante, que los programas no se entiendan como algo estático, sino que los programas curriculares, las direcciones de área curricular, entiendan que tienen el gobierno del programa, que los programas de estudios de la universidad debían ser mucho más flexibles, muchísimo más dinámicos en la medida en que queremos que los estudiantes se muevan a otros campos de formación. Eso es lo que estamos evaluando ahorita con ese rastreo. Ya tenemos identificados todos los acuerdos que han modificado todos los planes de estudio de la universidad en estos 12 años. Ya tenemos tipificados esos cambios. Y ahora, en esta última parte, vamos a una etapa de validación con los programas curriculares en los que nos reuniremos en unos pequeños grupos de discusión con todos los profesores que han estado en el programa curricular desde el 2008 hasta ahora para hacer un recuento de la historia de vida de los programas en términos de estos cambios. Nos interesa muchísimo entender por qué es que se han dado los cambios en términos de lo que los programas nos explican, que han motivado esas modificaciones. Profesora Farías, hemos visto a través del correo electrónico, a través de las redes sociales, información del primer Congreso de Educación y Pedagogía que realizará la universidad. Cuéntenos si este Congreso hace parte de este gran proyecto del cual hemos hablado y qué papel juega en esta dinámica. Sí, señora. Una de las actividades centrales del proyecto es tener la participación de la comunidad académica en la discusión necesaria sobre la reforma. Nosotros no solamente estamos haciendo análisis documental de la información, sino que nos hemos reunido en diferentes talleres, en diferentes escenarios, con distintos actores de la comunidad académica, en unos grupos de discusión sobre unos temas particulares. El Congreso lo que busca es centrarse en algunas de las temáticas que en esos talleres han sido identificadas como problemáticas desde la implementación de la reforma. Entonces, tenemos este banco inicial de, o priorizamos, más bien unas veintitantas todavía problemas, situaciones que para la comunidad académica resultan conflictivas con la implementación de la reforma. Y lo que buscamos en el Congreso justo es poner de manifiesto la voz de diferentes actores de la comunidad universitaria hablando de esos temas. Entonces, por eso hicimos la convocatoria del Congreso. No somos nosotros los que vamos a hablar de la reforma, sino los profesores, los estudiantes. Vamos a tener participación de egresados, de administrativos que están en diferentes cargos, en diferentes dependencias. Tenemos dos ponencias de nuestro colegio del IPARM, donde alrededor de una serie de simposios temáticos, buscamos, lo que vamos a buscar son ideas, caminos para seguir de la voz de estas experticias, de las reflexiones, de los conocimientos de los miembros de la comunidad académica sobre estos temas. Ese es el objetivo de la principal del Congreso. Profesor, se nos acaba de hablar un poco de las temáticas. Nos adelantó algo, pero cuéntenos exactamente cuáles son esas temáticas que se abordarán, las diferentes conferencias. Si las personas quieren participar, ¿cómo pueden inscribirse? Bien, teníamos inicialmente 30 simposios. Esos 30 simposios correspondían cada uno a una temática distinta. Ahora están agrupados en 26 temáticas, 4 de las cuales van a tener doble mesa porque tenemos una participación en esos temas muy, muy amplia. Los temas principales, bueno, son veintitantos, voy a nombrar, yo siempre termino nombrando, son mis favoritos. Por ejemplo, un tema fundamental es el tema de la fundamentación. Con el Acuerdo 033 se reglamentó la fundamentación en los programas curriculares de la universidad y hay muchas formas distintas de entender la fundamentación para unos programas, para otros, conforme a las disciplinas, a las facultades, etcétera. Entonces ese es un tema, la fundamentación. Tenemos también algunos simposios, por ejemplo, sobre los programas especiales de admisión, el PAES, el PEAMA. Tenemos una mesa sobre la admisión en la universidad. Tenemos dos mesas sobre el acompañamiento. Tenemos dos mesas sobre los programas de nivelación en la universidad, uno sobre matemáticas, otro sobre habilidades comunicativas. Tenemos unas mesas que reflejan sobre la evaluación y una particular sobre los procesos de autoevaluación, evaluación continua. Tenemos unas mesas sobre la formación de los docentes en la universidad y sobre los programas que forman docentes en la universidad. Una sobre los trabajos de grado. Bueno, como le digo, en este momento se me escapa la mayoría, pero los invito, las invito a revisar la programación del evento. Ya mañana la tendremos colgada en la página de la uaprende.unal.edu.co. Allí está la programación del evento. Está también la forma como se pueden inscribir. Ahorita tenemos en una preinscripción ya 1,175 preinscritos. Tenemos, bueno, contratamos un servicio de una plataforma que nos va a permitir tener un evento de estas magnitudes. Y ahí en la plataforma entonces encontrarán cuáles son los requisitos para ser certificados. Obviamente vamos a certificar la asistencia al evento. Tendremos unas memorias también para quienes participan como ponentes. Eso es algo muy interesante. tenemos en esos 30 simposios ya la participación de 169 ponencias a cargo de 370 y tantas personas de la comunidad universitaria. Eso nos tiene muy contentos en la organización porque de verdad sentimos que la universidad se movió, se está moviendo alrededor del evento. La universidad necesita volver la cara a la pedagogía. La universidad necesita sacar tiempo para reflexionar sobre los programas curriculares, sobre la pedagogía en la universidad, sobre la evaluación, sobre todos estos temas. Necesitamos tomarnos espacios, tomarnos tiempos para hacer eso. Y bueno, el congreso es un primer pretexto para hacerlo. Así que están todos completamente invitados a participar. Como les digo, la capacidad es limitada, pero luego tendremos en el canal institucional los videos de todos los simposios, de las cinco charlas magistrales. Vamos a tener cada día una charla magistral al comienzo de la mañana con cinco personas que consideramos pueden aportarnos mucho como universidad en estas reflexiones sobre educación. Entonces, pues, ya no sea de la forma sincrónica, sino luego, gracias a la posibilidad de ver los eventos, esperamos que todos en la comunidad universitaria sepamos qué fue lo que pasó allí. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Profesora Farías, gracias por acompañarnos. Esperamos que el proceso de evaluación concluya de la mejor manera y que el Congreso Nacional de Educación y Pedagogía de la UNAL sea todo un éxito. A ustedes muchísimas gracias y bueno, les esperamos. Bueno, y precisamente desde este espacio invitamos a la comunidad universitaria para que participen las diferentes actividades de este congreso. A quienes estuvieron conectados con este programa, les agradecemos la compañía, nos encontramos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.